Con tapas de helado y un poco de PVC Vamos a crear, dejar el alma en el papel Pinturas y plumas, colores sin fin Mándala en mis manos, un nuevo jardín Mándalas del universo, fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos, vamos juntos a pintar Manualidades que nos unen en un arte celestial Con tapas de helado y plumas, todo es más especial Cada caso, cada círculo, un misterio revelado En el centro de la vida todo está conectado Pinturas que fluyen, plumas que danzan Con creatividad el universo alcanza Mándalas del universo, fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos, vamos juntos a pintar Manualidades que nos unen en un arte celestial Con tapas de helado y plumas, todo es más especial En cada mandala, una historia que contar Con tapas de helado, el cosmos crearás Pinturas que brillan, plumas que vuelan La magia de las manos, que el mundo revela Mándalas del universo, fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos, vamos juntos a pintar Creatividad en nuestras manos, vamos juntos a pintar Manualidades que nos unen en un arte celestial Con tapas de helado y plumas, todo es más especial Así que toma tus tapas y tu pincel también Vamos a crear juntos un mundo de bien Con plumas y pinturas, el universo en tus manos En cada mandala, la magia del humano Así que toma tus tapas y tu pincel también Vamos a crear juntos un mundo de bien Con plumas y pinturas, el universo en tus manos En cada mandala, la magia del humano Con tapas de helado y un poco de peces Vamos a crear, dejar el alma en el papel Pinturas y plumas, colores sin fin Mándala en mis manos, un nuevo jardín Mándalas del universo, fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos, vamos juntos a pintar Manualidades que nos unen en un arte celestial Con tapas de helado y plumas, todo es más especial Cada trazo, cada círculo, misterio revelado En el centro de la vida, todo está conectado Pinturas que fluyen, plumas que danzan Con creatividad, con creatividad Con creatividad, el universo alcanza Mándalas del universo, fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos, vamos juntos a pintar Manualidades que nos unen en un arte celestial Con tapas de helado y plumas, todo es más especial Cada trazo, cada círculo, misterio revelado En el centro de la vida, todo está conectado Pinturas que fluyen, plumas que danzan Con creatividad, el universo alcanza En cada mandala, una historia que contar Con tapas de helado, el cosmos crearás Pinturas que brillan, plumas que vuelan La magia de las manos, que el mundo revela Mándalas del universo, fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos, vamos juntos a pintar Manualidades que nos unen en un arte celestial Con tapas de helado y plumas, todo es más especial Así que toma tus tapas y tu pincel también Vamos a crear juntos un mundo de bien Con plumas y pinturas, el universo en tus manos En cada mandala, la magia del humano Así que toma tus tapas y tu pincel también Así que toma tus tapas y tu pincel también Vamos a crear juntos un mundo de bien Con plumas y pinturas, el universo en tus manos En cada mandala, la magia del humano Con tapas de helado y un poco de PVC Vamos a crear, dejar el alma en el papel Pinturas y plumas, colores sin fin Mandala en mis manos, un nuevo jardín Mándalas del universo, fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos, vamos juntos a pintar Manualidades que nos unen en un arte celestial Con tapas de helado y plumas, todo es más especial Cada trazo, cada círculo, un misterio revelado En el centro de la vida, todo está conectado Pinturas que fluyen, plumas que danzan Con creatividad en nuestras manos, vamos juntos a pintar Mándalas del universo, fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos, vamos juntos a pintar Manualidades que nos unen en un arte celestial Con tapas de helado y plumas, todo es más especial Cada mandala, una historia que contar Con tapas de helado, el cosmos crearás Pinturas que brillan, plumas que vuelan La magia de las manos que el mundo revela Mándalas del universo, fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos, vamos juntos a pintar Manualidades que nos unen en un arte celestial Con tapas de helado y plumas, todo es más especial Así que toma tus tapas y tu pincel también Vamos a crear juntos un mundo de bien Con plumas y pinturas, el universo en tus manos En cada mandala, la magia de lo humano En cada mandala, una historia que contar Con tapas de helado, el cosmos crearás Pinturas que brillan, plumas que vuelan La magia de las manos que el mundo revela Mándalas del universo, fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos, vamos juntos a pintar Creatividad en nuestras manos, vamos juntos a pintar Manualidades que nos unen la magia de lo humano Así Con tapas de helado y un poco de PVC Vamos a crear, dejar el alma en el papel Mándalas del universo, vamos juntos a pintar Mándalas del universo, fuerzas que giran sin cesar Arte celestial Con tapas de helado y plumas, todo es más, es especial Cada trazo, cada círculo, un misterio revelado En el centro de la vida, todo está conectado Pinturas que fluyen, plumas que danzan Con creatividad el universo alcanza Mándalas del universo, fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos, vamos juntos a pintar Manualidades que nos unen en un arte celestial Con tapas de helado y plumas, todo es más, es especial En cada mandala, una historia hay que contar Con tapas de helado, el cosmos crearás Pinturas que brillan, plumas que vuelan La magia de las manos que el mundo revela Mándalas del universo, fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos, vamos juntos a pintar Manualidades que nos unen en un arte celestial Con tapas de helado y plumas, todo es más, es especial Así que toma tus tapas y tu pincel también Vamos a crear juntos un mundo de bien Con plumas y pinturas, el universo en tus manos En cada mandala, la magia de lo humano Mándalas del universo, fuerzas que giran sin cesar Mándalas del universo, fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos, vamos juntos a pintar Pinturas que fluyen, plumas que danzo en tus manos En cada mandala, mandalas del universo, fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos, vamos juntos a pintar Manualidades que nos unen en un arte celestial Con tapas de helado y plumas, todo es más, es especial Así que toma tus tapas y tu pincel también Vamos a crear juntos un mundo de bien Con plumas y pinturas, el universo en tus manos En cada mandala, la magia de lo humano La magia de lo humano Con tapas de helado y un poco de PVC Vamos a crear, dejar el alma en el papel Pinturas y plumas, colores sin fin Mándala en mis manos, un nuevo jardín Mándalas del universo, fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos, vamos juntos a pintar Manualidades que nos unen en un arte celestial Con tapas de helado y plumas, todo es más especial Cada caso, cada círculo, un misterio revelado En el centro de helado y en el centro de la vida, todo está conectado Pinturas que fluyen, plumas que danzan Con creatividad, el universo alcanza Mándalas del universo, fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos, vamos juntos a pintar Manualidades que nos unen en un arte celestial Con tapas de helado y plumas, todo es luz especial En cada mandala, una historia que contar Con tapas de helado y cosmos crearás Pinturas que brillan, plumas que vuelan La magia de las manos, que el mundo revelan Mándalas del universo, fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos, vamos juntos a pintar Manualidades que nos unen en un arte celestial Con tapas de helado y plumas, todo es más especial Así que toma tus tapas y tu pincel también Vamos a crear juntos un mundo de bien Con plumas y pinturas, el universo en tus manos En cada mandala, la magia del humano Así que toma tus tapas y tu pincel también Vamos a crear juntos un mundo de bien Con plumas y pinturas, el universo en tus manos En cada mandala, la magia del humano Vamos a crear juntos un mundo de bien Vamos a crear, dejar el alma en el papel Pinturas y plumas, colores sin fin Mándala en mis manos, un nuevo jardín Mándalas el universo, puestas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos Vamos juntos a pintar manualidades que nos unen En un norte celestial, con tapas, helado y plumas Todo es más especial Cada trazo, cada círculo, misterio revelado En el centro de la vida todo está conectado Pinturas que fluyen, plumas que danzan Con creatividad el universo alcanza Mándalas el universo, puestas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos Vamos juntos a pintar manualidades que nos unen En un norte celestial, con tapas, helado y plumas Todo es más especial Cada trazo, cada círculo, misterio revelado En el centro de la vida todo está conectado Pinturas que fluyen, plumas que danzan Con creatividad, con creatividad el universo alcanza En cada mandala, una historia que contar Con tapas, helado, el cosmos crearás Pinturas que brillan, plumas que vuelan La magia, la magia de las manos Que el mundo revela Mándalas el universo, puestas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos Vamos juntos a pintar manualidades que nos unen En un norte celestial, con tapas, helado y plumas Todo es más especial Así que toma tus tapas Y tu pincel también Vamos a crear juntos un mundo de bien Con plumas y pinturas El universo en tus manos En cada mandala La magia del humano Así que toma tus tapas Así que toma tus tapas Y tu pincel también Vamos a crear juntos Un mundo de bien Con plumas y pinturas El universo en tus manos En cada mandala La magia del humano Con tapas Con tapas de helado y un poco de PVC Vamos a crear, dejar el alma en el papel Pinturas y plumas, colores sin fin Mándala en mis manos Mándala en mis manos, un nuevo jardín Mándalas del universo Fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos Vamos juntos a pintar Manualidades que nos unen En un arte celestial Con tapas de helado y plumas Todo es más, todo es más especial Cada trazo, cada círculo, un misterio revelado En el centro de la vida Todo está conectado Todo está conectado Pinturas que fluyen Plumas que danzan Con creatividad el universo alcanza Mándalas del universo Mándalas del universo Mándalas del universo Fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos Vamos juntos, vamos juntos Vamos juntos a pintar Manualidades que nos unen En un arte celestial Con tapas de helado y plumas Todo es más especial Cada mandala, una historia que contar Con tapas de helado, el cosmos crearás Pinturas que brillan Plumas que vuelan La magia de las manos que el mundo revela Mándalas del universo Fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos Vamos juntos a pintar Manualidades que nos unen En un arte celestial Con tapas de helado y plumas Todo es más especial Así que toma tus tapas y tu pincel también Vamos a crear juntos un mundo de bien Con plumas y pinturas el universo en tus manos En cada mandala La magia de lo humano En cada mandala Una historia que contar Con tapas de helado, el cosmos crearás Pinturas que brillan Plumas que vuelan La magia de las manos que el mundo revela Mándalas del universo Fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos Vamos juntos a pintar Manualidades que nos unen La magia de lo humano Así Con tapas de helado y un poco de PVC Vamos a crear, dejar el alma en el papel Pinturas y pinturas y pintura Cinturas y plumas Cinturas y plumas, colores sin fin Mandala en mis manos Un nuevo jardín Con dalas del universo Fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos Vamos juntos a pintar Manualidades que nos unen En un arte celestial Con tapas de helado y plumas Todo es más especial Cada trazo, cada círculo Misterio revelado En el centro de la vida Todo está conectado Pinturas y pintura Pinturas que fluyen Pinturas que fluyen Pinturas que danzan Con creatividad El universo alcanza Con dalas del universo Fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos Vamos juntos a pintar Manualidades que nos unen En un arte celestial En un arte celestial Con tapas de helado y plumas Todo es más especial En cada mandala Una historia que contar Con tapas de helado El cosmos crearás Pinturas que brillan Plumas que vuelan La magia de las manos La magia de las manos Que el mundo revela Con dalas del universo Fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos Vamos juntos a pintar Manualidades que nos unen En un arte celestial En un arte celestial Con tapas de helado y plumas Todo es más especial Así que toma tus tapas Y tu pincel también Vamos a crear juntos Un mundo de bien Con plumas y pinturas Con plumas y pinturas El universo en tus manos En cada mandala La magia de lo humano Con dalas del universo Fuerzas que giran sin cesar Creatividad Creatividad en nuestras manos Y vamos juntos a pintar Manualidades que nos unen En un arte celestial Con tapas de helado y plumas Todo es más especial Todo es más especial Así que toma tus tapas Y tu pincel también Vamos a crear juntos Un mundo de bien Con plumas y pinturas Y el universo en tus manos En cada mandala En cada mandala La magia de lo humano Con tapas de helado Y un poco de PVC Vamos a crear Dejar el alma En el papel Pinturas y plumas Colores sin fin Mándale en mis manos Un nuevo jardín Mándalas del universo Fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos Vamos juntos a pintar Manualidades que nos unen En un arte celestial Con tapas de helado y plumas Todo es más especial Cada trazo, cada círculo Un misterio revelado En el centro de la vida Todo está conectado Pinturas que fluyen Plumas que danzan Con creatividad El universo alcanza Mándalas del universo Mándalas del universo Fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos Vamos juntos a pintar Manualidades que nos unen En un arte celestial Con tapas de helado Con tapas de helado Y plumas Todo es más Es especial En cada mandala Una historia que contar Con tapas de helado El cosmos crearás Pinturas que brillan Plumas que vuelan La magia de las manos Que el mundo revelan Mándalas del universo Fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos Vamos juntos Vamos juntos a pintar Manualidades que nos unen En un arte celestial Con tapas de helado y plumas Todo es más Es especial Así que toma tus tapas Y tu pincel también Vamos a crear juntos Un mundo de bien Con plumas y pinturas En un universo en tus manos En cada mandala La magia de lo humano Mándalas del universo Fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos Vamos juntos a pintar Pinturas que fluyen Lumas que danzo en tus manos En cada mandala En cada mandala La magia de lo humano Mándalas del universo Fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos Vamos juntos a pintar Manualidades que nos unen En un arte celestial Con tapas de helado y plumas Todo es más Es especial Así que toma tus tapas Y tu pincel también Vamos a crear juntos Un mundo de bien Con plumas y pinturas En el universo En tus manos En cada mandala La magia de lo humano La magia de lo humano La magia de lo humano Con tapas de helado Y un poco de pvc Vamos a crear Dejar el alma en el papel Pinturas y plumas Colores sin fin Mandala en mis manos Un nuevo jardín Con dalas del universo Fuerzas que giran sin cesar Creatividad en nuestras manos Vamos juntos a pintar